Ok mis amigos vamos a presentarles un tema por ahí lo más nuevo de los cheles Ando algo que está sonando por ahí en todas las redes sociales Se llama Los Vampiros, original, original de mi compañero Los Teclados Saúl Canizales Valdés y esto dice Venga Los Vampiros, los Vampiros, los Vampiros me quieren cazar Los Vampiros, los Vampiros, los Vampiros me van a atacar Los Vampiros, los Vampiros, los Vampiros me quieren matar Los Vampiros, los Vampiros, los Vampiros me quieren chupar Los vampiros, los vampiros, los vampiros me quieren casar Los vampiros, los vampiros, los vampiros me van a atacar Los vampiros, los vampiros, los vampiros me quieren matar Los vampiros, los vampiros, los vampiros me quieren chupar Hazte para allá, tú me quieres atrapar Se te nota, se te nota que me la quieres chupar Hazte para allá, tú me quieres atrapar Se te nota, se te nota que me la quieres chupar Los vampiros, los vampiros, los vampiros Los vampiros, los vampiros, los vampiros me van a atacar Los vampiros, los vampiros, los vampiros me quieren matar Los vampiros, los vampiros, los vampiros me quieren chupar Hazte para allá, tú me quieres atrapar Se te nota, se te nota que me la quieres chupar Hazte para allá, tú me quieres atrapar Se te nota, se te nota que me la quieres chupar En cada pueblo y en cada ciudad O sea, no hay un vampiro que te la quiere chupar No crees solo, que el vampiro siempre se chupar Depiéndete, no tienes otra más que en esta cara Te nota, se te nota, se te nota, se te nota, se te nota